avatar o también conocido como habita 12 porque hoy hemos tenido precios oficiales de este coche modelo que es capaz de llegar a los 578 caballos el tope de gama y que empieza desde los 41.265 dólares dicho fácilmente el modelo base debería llegar aproximadamente sobre los 55 a 60 mil euros en el mercado español pero recuerdo que este coche no es cualquier coche estamos hablando un coche desarrollado entre changan y huawei pero además con fea tele como socios que cuesta desde 40.265 dólares que es capaz de hacer 700 kilómetros de autonomía en ciclo chino con 27 altavoces y suspensión neumática habita o avatar como queramos denominarlo los chinos dicen habita fue inicialmente fundada por changan y ni en el año 2018 después mío se distanció de la yo invento debido a razones financieras y sea tele la reemplazó en la yo invento changan tiene el 40% de las acciones de la compañía y catr tiene el 17% el resto pertenece a varios inversores y fondos en este proyecto huawei participa no es un coche huawei como el principal proveedor de piezas y componentes para este modelo y también para el modelo 11 sub que tenemos que vimos en momentos anteriores este coche es una berlina de gran formato eléctrica hablamos de 5 metros 502 metros de largo 1,99 9 o sea lo han hecho adriera para que no mida dos metros de ancho a un día de investigar sea un tipo de restricción de anchos máximos en algunos países y una altura de 1,46 distancia entre ejes 302 metros y distancia al suelo de 29 milímetros es 60 es 29 milímetros más corto que el porsche panamera con el que compite 72 milímetros más ancho y 37 milímetros más bajo de altura máxima del porsche panamera y es 70 milímetros más largo que el panamera es un pedazo de coche eléctrico que por fin ha sido presentado definitivamente y del cual por fin tenemos detalles e imágenes como esta que tenéis aquí es un coche espectacular eléctrico pero además viene cargado de muchísima tecnología os quería poner un vídeo también para que vierais un poco lo que está haciendo este fabricante y ahora os enseñaré también cómo es en su interior es un coche de altas prestaciones hablamos de que tiene una consola central de 35.4 pulgadas o sea que es un pedazo de bicho interior pantalla también detrás y recorriendo esa pantalla del volante pero también recorriendo toda la consola central la pantalla es habla de 35 pulgadas la pantalla touch screen central es de 15.6 pulgadas que lleva a armonio ese sistema operativo que pertenece a huawei 27 altavoces 64 combinaciones de color ambiente interior diseños octagonales en la mayoría de los sitios cámaras tanto delanteras como traseras y y dos monitores de 6.7 pulgadas porque los espejos retrovisores son digitales el túnel central tiene dos cargadores inalámbricos viene también con un pad para manejar algunos aspectos del vehículo los asientos son calefactados ventilados y equipado con ocho puntos de masaje distintos vienen con sistema de ayudas a conducción de nivel 3 con lidar importante y permite la navegación autónoma tanto en autovía como en entorno de ciudades si hablamos del tren de potencia y los acabados disponibles tenemos dos acabados en todo caso baterías de catl y los dos baterías de 94.5 kilovatios hora catl nmc litio cobalto y tenemos rear wheel drive 313 caballos 370 nm 310 en 2.7 y 700 kilómetros de ltc que es en la homologación china así que serían aproximadamente unos 640 650 en ciclo wtp europeo y la versión más potente o el wheel drive que ya se va a los 578 caballos pero tienen 3.9 segundos la misma batería y autonomía los gentes tener muchos más caballos y al tener doble motor trasero y delantero nos iríamos a 650 kilómetros en ciclo chino o sea unos 550-560 en ciclo europeo si hablamos sobre los acabados a nivel de acabados tenemos tres acabados luxury real wheel drive el modelo más básico 300 mil 800 yuanes eso es un precio de 41.265 dólares si hacemos el cálculo fácil ese coche costaría 43 mil dólares traje en europa más el 10 por ciento aranceles nos podríamos aproximadamente son unos 55 56 mil euros el más barato sin embargo el modelo más alto que cuesta bueno el siguiente modelo es el intermedio all wheel drive performance son 46 mil 700 dólares estamos hablando ya que llegaría por encima los 60 mil dólares a europa y el gt4 wheel drive 54 mil 600 dólares nos podríamos cerca de los 70 mil dólares en el mercado europeo frenos de disco brembo y viene a competir contra el ciclo 001 el niño t7 mg f7 y otros modelos así tan potentes y tan prestacionales un pedazo de bicho que vimos también el salón del automóvil de de munich y que sin duda es un coche completamente espectacular la pregunta para los dos es que os parece mientras os lo voy a escuchar una nota de voz así que me voy a bajar el micro vale os veo